La mañana de este miércoles 17 de febrero falleció el actor Jesús Barrero a los 57 años de edad. Lamentablemente perdió su lucha contra el cáncer de pulmón mismo que le fue diagnosticado en marzo del 2015. Recientemente había tenido una considerable mejoría, misma que le permitió reincorporarse a sus actividades de doblaje en series muy queridas por él como Caballeros del Zodiaco. Jesús Barrero estudió la carrera de psicología, pero no lo ejerció por darle prioridad al doblaje. Comenzó a estudiar actuación a los 9 años en el Instituto Andrés Soler. Comenzó con papeles pequeños en programas como La Pandilla y Las Aventuras de Rin Tin Tin. También tuvo participación en algunas películas de cantinflas. En su edad adulta dio voz a personajes legendarios en anime como Rick Hunter en Robotech, Seiya en Los Caballeros del Zodiaco, Koji Kabuto, Mazinger Z, Yamcha y Puar Dragon Ball Z, así como a Luke Skyward, Skywalker en la saga de Star Wars, La Galleta de Jengibre en Shrek, Rex en Toy Story, Cusco y muchos más. Descanse en paz, Jesús Barrero. Con información de Bajio Espectáculos.